Con ustedes, señora Ilerfa Clavet Viste, hoy me siento feliz de poder participar y poder recordar parte de nuestra historia de este bello lugar. Coyantes es una población fundada y trazada por Montelgazar del Valle. En la entrada se encuentra la máquina despresticadora de algodón, que producía el algodón. Y este corrido va en especial para la señora Fidel Faclavel, allá en Coyantes, Oaxaca. Voy a cantar un corrido lo que no les canté antes, voy a cantar las bellezas de este pueblo de Coyantes. En la entrada de Coyantes, tiene muy grande su calle, y esa calle la atrasaron cuando vivieron los valles. Es Coyantes, Oaxaqueño, que de sus tonos les quepa, y esta agencia es mandada por el pueblo de Pinotepa. Este collante hermoso que no conoce las ríos Es un encanto sus playas ya bañadas por sus ríos Este collante hermoso donde habitaron las fieras Ahora es un bello diamante cuarnizado de palmeras Este collante hermoso es Gabilán y no chilla Porque siempre está de acuerdo con el chivo y la boquilla Sus mujeres tan hermosas con su talle de sirenas Son alegres en bailar zapateando la chilena Ya me voy a despedir porque el momento es preciso Diciendo viva los valles que fundaron a mi niso Ya me voy a despedir no porque soy un cantante Solo les quise cantar las bellezas de collantes Música 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 Música